¡Ey! 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 Díganme que los amiguitos es el malito, hasta el paso muy frío, que me disto conmigo. Despacito, vamos a ir a ver que te corriga, a sus brazos y te mando un día, a los que son si no quieres conmigo. Despacito, vamos a ir a ver que te quede, sigo bien, a sus brazos y te mando un día, a los que son si no quieres conmigo.